hola buenos días vamos a dar inicio a la clase de hoy el tema de hoy vamos a iniciar con la parte de cromosomas y todas las patologías que se relacionan a ellos todas las alteraciones estructurales alteraciones numéricas y técnicas de diagnóstico para cada una de estas enfermedades entonces voy a quitar el vídeo y vamos a iniciar bueno esto es un poquito de historia son cosas que a nosotros como genetistas nos han interesado por el descubrimiento o el aporte que ha dado la citogenética la citogenética es esa área de la genética que se encarga el estudio específicamente de los cromosomas entonces desde 1956 ya sabemos que tenemos 46 cromosomas ya eso se descubrió y de ahí pues han habido varios avances no como la descripción del cromosoma philadelphia que se le ha encargado de producir la leucemia mieloide crónica o también las primeras técnicas de bandeo que son las que nos ayudaron a que con ciertas tensiones nosotros podíamos observar los cromosomas de distintas formas en el microscopio también se establecieron las la nomenclatura cromosómica nosotros tenemos reglas de cómo vamos a describir lo que nosotros estamos viendo cuando hacemos un cariotipo más descripciones de técnicas sondas y se mejoran los cultivos para poder obtener mejores cromosomas y visualizarlos mejor hasta 1985 donde mulis describe la técnica de pcr que ya vimos en cuando vimos las técnicas de diagnóstico en biología molecular después la técnica de hibridación genómica que ahorita vamos a explicar el fish y pues por último el fish múltiple entonces son no hay necesidad que se las sepan todas pero bueno en pocos años ha habido grandes avances en la citogenética para poder nosotros hablar del cromosoma primero tenemos que recordar cómo se compacta el dna entonces si ustedes recuerdan de la primera clase tenemos a nuestra doble cadena nuestro doble hélice de dna que debe enrollarse con ayuda de las proteínas específicamente las histonas para poder formar la unidad básica de compactación que es el núcleo solo si sigue enrollándose más pues nos va a formar el solenoide o la fibra de 30 nanómetros y de ahí fibras de muchísimos más nanómetros hasta que llegamos a la máxima compactación que es el cromosoma el cromosoma tiene ciertas partes las vamos a ver más detalle pero los extremos son los telómeros la parte mayor compactación que no siempre está en el centro es el centrómero y acá tenemos el otro telómero el cromosoma está formado de dos partes lo primero que tenemos que ver es que es la cromatina ya lo habíamos platicado pero la cromatina es el conjunto de dna con proteínas dna más proteínas es cromatina y tenemos dos tipos de cromatina dependiendo de qué tan compactada esté la hetero cromatina y la eucromatina la hetero cromatina es la que normalmente está más compactada entonces si está más compactada pues no va a tener la mayor cantidad de genes y va a ser transcripcionalmente inactiva si ustedes recuerdan para que la transcripción se lleve a cabo yo tengo que tener ese gen disponible para que sea leído si está todo compactado lleno de proteínas pues no hay manera de que la maquinaria de transcripción entre y es una región que no va a tener transcripción entonces es condensada se replica de forma tardía porque porque si está muy compactado también es más difícil que la dna polimerasa entre y empiece a replicar y por lo general tiene secuencias de dna de repetición de acuerdo y puede haber pero cromatina facultativa y hetero cromatina constitutiva cuál es la diferencia entre una y otra que la constitutiva nunca se expresa está siempre va a estar compactada y no tiene genes adentro como cual como la de los centrómeros y la facultativa es aquella heterocromatina que puede cambiar no entonces puede descompactarse un poquito para poder transcribir y volver a compactarse un ejemplo pues son ciertas zonas del cromosoma x cuando veamos la inactivación del x vamos a ver cómo se compacta y no se compacta para poder ser activo y la eucromatina es la que es transcripcionalmente activa y por lo tanto tiene una conformación más relajada o está más abierta es la primera en replicarse y aquí está el dna de copia única o se hace los genes ok aquí vamos a ver esta imagen que hemos visto ya en epigenética donde tenemos aquí una cromatina compactada llena de proteínas y por lo tanto es la hetero cromatina y aquí tenemos a nuestros nucleosomas es una cromatina muchísimo más relajada con zonas libres de dna y esto nos permite el acceso a la maquinaria tanto de replicación como de transcripción y eso se le conoce como eucromatina estos dos términos son importantes manejarlos porque cuando veamos las técnicas de tensión de los cromosomas pues vamos a ver que hay unas partes que se tiñen más que otras y va a depender de si estamos hablando de heterocromatina eucromatina aquí volvemos a tener un esquema y una imagen de los cromosomas con sus partes centrómero es la parte más compactada y por lo tanto es heterocromatina los telómeros son las regiones en los extremos y el brazo corto es el superior el brazo largo es el inferior por qué se les puso este nombre pues la p es de petit y la q es la letra que seguía en el alfabeto y pues por eso se quedaron así y ahora por norma internacional así es como los definimos las cromátidas que son pues las dos hebras hermanas son iguales y por ejemplo aquí en esta técnica vemos la heterocromatina teñida más oscuro que la eucromatina en esta técnica la heterocromatina la zona más condensado con menos genes es oscura y la eucromatina la zona más rica en genes es clara ok aquí hay otros esquemitas de los centrómeros volvemos a tener el centrómero la la parte más compacta en esta foto podemos ver que el centrómero está justamente a la mitad entonces no podemos distinguir entre cuál es brazo corto y cuál es brazo largo pero aquí sí el centrómero está un poco más arriba y eso hace que estos bracitos si sean más cortos que los de abajo y en este caso pues no tenemos como tal brazo corto sino tenemos una presencia de satélites la presencia del centrómero me va a permitir clasificar a los cromosomas en metacéntricos que es cuando el centrómero está justo a la mitad y ambos brazos son del mismo tamaño sub metacéntrico cuando realmente el brazo corto es más corto que el brazo largo acrocéntricos que es cuando tengo los satélites y telocéntricos que es cuando no hay brazo corto ni siquiera hay satélites en el ser humano podemos encontrar cromosomas metacéntricos sub metacéntricos y acrocéntricos los telocéntricos nosotros no los tenemos volvemos a tener aquí un esquemita de las partes del cromosoma para que no se olvide y acá igual telómeros centrómeros otro telómero las dos cromátidas hermanas porque son exactamente iguales y este esquema lo único que ejemplifica pues es la parte del centrómero donde se llama cinetocoro que es donde se van a unir los usos mitóticos para ayudarnos en la disyunción de los cromosomas durante la mitosis volvemos a tener aquí la clasificación metacéntrico cuando los dos brazos tienen la misma distancia o en la misma medición sub metacéntrico cuando el brazo corto es más corto que el largo acrocéntricos cuando sólo tengo los satélites y telocéntricos cuando no tengo absolutamente nada en el brazo corto igual acá nada más que estas si son cromosomas reales no son esquemas de cómo se ven que un cromosoma sea metacéntrico no te habla de si va a ser grande mediano o pequeño entonces aquí tenemos el ejemplo de un cromosoma 1 que es el más grande esto es un cromosoma muy probablemente un 7 un 8 y esto es un cromosoma 18 19 sub metacéntrico que el clásico ejemplo es el cromosoma 2 y bueno aquí tenemos otros y acrocéntricos no aquí podemos estar hablando de un cromosoma 13 14 y esto es un 21 pero sólo tienen estos satélites y entonces tenemos que los cromosomas metacéntricos son el cromosoma 1 el 3 19 y el 20 los sub metacéntricos son todos estos que ven aquí incluyendo el x y el y y los acrocéntricos sólo son el 13 14 15 21 y 22 no me interesa o bueno no es motivo de examen que se aprendan específicamente cuáles son metacéntricos y sus metacéntricos pero los que sí tienen que tener muy en cuenta son los acrocéntricos porque porque van a estar involucrados en patologías cromosómicas esto es otro esquema de los cromosomas y estas que ustedes ven aquí pintadas se llaman bandas o sub y bandas y sub bandas cuando empezaron a ver técnicas de tinción de los cromosomas pues empezaron a distinguir que había diferente coloración a través de los cromosomas unas partes eran más oscuras y otras partes eran claras y todos los cromosomas tenían un patrón de bandeo distinto fue así como empezaron a reconocerlos y a clasificarlos y el número 1 pues se le dio al cromosoma más grande y el número 21 sería el del más pequeño aunque después siguen 22 pero fue por como los descubrieron por eso se quedó por convención que este era el 21 aunque en realidad es el más pequeño y entonces contando estas bandas nosotros podemos comparar y ver si los cromosomas ambos cromosomas son iguales o si tienen alguna diferencia cada una de estas banditas tiene un número y entonces pues aquí yo puedo tener un cromosoma 9 brazos 9Q, les estoy hablando que es el 9 en el brazo largo 9Q13 entonces estaríamos hablando de esta región o 9Q34.1 entonces estamos hablando de esta porción de acá y de esa manera yo puedo distinguir el locus de los genes en todo el cromosoma o el locus de la pérdida o de la lesión o de la inserción o de la translocación o del corte que nosotros estamos viendo en el cariotipo así es como ustedes les van a reportar un cariotipo cuando lo soliciten a un laboratorio no lo van a ver como cae normalmente en la laminilla y lo vemos nosotros al microscopio se los ordenan con ayuda de una computadora y los ordenan del más grande a los más pequeños está la clasificación de Denver los agrupa y entonces tenemos que el grupo A contiene el cromosoma 1, 2 y 3 que son los más grandes y se les asigna el color negro el grupo B son el 4 y el 5 con un color naranja el grupo C es el color azul y van del 6 al 12 y dentro del grupo C se incluye el cromosoma X por el tamaño el grupo D que son acrocéntricos y se les da el color verde es 13, 14 y 15 el grupo E son 16, 17 y 18 y es el color café el grupo F es amarillo y son 19 y 20 y por último el grupo G son los más pequeñitos y también son acrocéntricos es el 21 y el 22 el cromosoma Y entra en este grupo en el grupo G en el rojo aunque no es acrocéntrico y aquí tenemos otro esquema este es el caso del cromosoma 7 aquí está su centrómero estos son los telómeros y aquí viene lo que les mencionaba de las bandas y las subbandas entonces si yo les digo que el locus es 7 P región 1 banda 4 entonces estoy hablando de esta porción y así es como nosotros describimos donde están localizados los genes o cuál es el locus de los genes y yo puedo tener bandas muy gruesas o irnos a bandas más claritas aquí por ejemplo yo desco en esta última que es la técnica de mayor resolución yo estoy descomponiendo esta banda grande en dos bandas pequeñas entonces si antes tenía solo una región o una banda ahora puedo llegar a tener subbandas entre más resolución tenga o más bandas yo pueda ver pues es un poquito más específico o de mejor resolución para que yo pueda detectar pequeñas pérdidas o ganancias dentro de los cromosomas muy bien vamos a platicar de cuáles serían las indicaciones para pedir un estudio de cariotipo o ir a estudiar específicamente los cromosomas ya lo hemos visto en las clases de clínica con los primeros por lo menos dos casos clínicos que nos tocaron ver que fueron síndrome de Down y síndrome de Turner entonces si yo estoy pensando en una enfermedad que va a involucrar tener cromosomas de más o cromosomas de menos entonces es la indicación para pedir un cariotipo pero hay otras si yo tuviera un paciente que sospecho acondroplasia que es este síndrome de talla baja que algunos conocen como enanismo pues ese se debe y yo ya sé que se debe a una mutación específica en el gen FGFR3 que se encuentra en el cromosoma 4 en el brazo corto banda 16.3 entonces no lo voy a ver en un cariotipo no se debe a una pérdida de un cromosoma o a una de lesión se debe a una mutación puntual de tipo sentido equivocado que pues yo tendría más bien que diagnosticar con una secuenciación no con un cariotipo entonces sí tiene indicaciones muy específicas vamos a ver cada una de ellas problemas en el crecimiento y en el desarrollo si recuerdan cuando vimos Turner pues yo les mencionaba que cualquier niña con talla baja tenemos que hacer un cariotipo para descartar Turner la talla baja es una de las indicaciones ok el retraso en el desarrollo también es otra indicación el retraso mental suele ser multifactorial o puede ser por problemas neurológicos pero cuando nosotros ya descartamos malformaciones en sistema nervioso o descartamos hipoxia al nacimiento y no encontramos otra posible explicación para el retraso en el desarrollo de ese paciente está indicado hacer un cariotipo en búsqueda de pérdidas o ganancias cromosómicas las dismorfias faciales o las malformaciones múltiples si nosotros tenemos dos o más malformaciones mayores en un paciente y no logramos asociarlo con un síndrome ya descrito también está indicado hacer un cariotipo en búsqueda de estas pérdidas o ganancias la talla baja como ya lo había mencionado los genitales ambiguos si nace un bebito que no sabemos si es falo o es pene o es una clitoromegalia los labios no se ven se ven escrotalizados o más bien el escroto se ve bifurcado pues entonces tenemos que determinar cuál es el cariotipo de ese bebé para saber si es XXXXY y de ahí determinar cómo vamos a proceder ¿de acuerdo? y bueno el retraso mental que ya lo habíamos mencionado otra indicación para realizar cariotipo pues serían esos óbitos o esos nacidos muertos o la muerte neonatal asociada por lo general a múltiples malformaciones porque las alteraciones cromosómicas pueden verse hasta en el 10% de estos bebés ¿de acuerdo? y obviamente pues lo pedimos el bebé ya murió pero el el que va a necesitar ese asesoramiento de qué pasó y si va a volver a pasar pues es la es la pareja para gestaciones futuras problemas de fertilidad cuando nosotros tenemos parejas que no pueden embarazarse que ya llevan más de un año intentando el embarazo y no lo logran hay que hacerles un cariotipo pues para ver que no tengan problemas como Turner o como síndrome de Kleenefelter y que por eso no lo estén logrando también problemas de abortos recurrentes cuando esa pareja ya perdió dos o más embarazos hay que buscar que no tengamos una posible causa de estas pérdidas antecedentes familiares pues obviamente si yo tengo un paciente con síndrome de Down por translocación pues tengo que determinar quién tiene la translocación pues para poder dar un asesoramiento y ver si esa familia va a volver o no a tener hijos con síndrome de Down en el caso de los tumores hay ciertos tipos de cáncer por ejemplo algunas leucemias que pueden tener alteraciones estructurales en los cromosomas y eso es hablarte de mejor o peor pronóstico o incluso de remisión de la enfermedad o de respuesta al tratamiento y eso suelen darse en médula ósea como les menciono por las leucemias ¿cómo veo yo los cromosomas o cómo los voy a pintar para que yo los pueda estudiar? entonces lo primero que tenemos que definir pues es el cariotipo que es el arreglo organizado de los cromosomas en metafase recuerden que esto es muy importante la fase del ciclo celular en donde el cromosoma se llega a compactar al máximo es durante la metafase y este ya aquí abajo pues ya son los cromosomas esquematizados y ordenados que es como normalmente se los van a entregar ustedes no van a tener que estar viendo esto al microscopio lo que ya habíamos mencionado la clasificación en los siete grupos y es así como los ordenan ¿y de dónde podemos tomar nosotros tejido para hacer un cariotipo? bueno pues tenemos de sangre periférica que es el más común y ahí lo que se cultiva o de donde extraemos los cromosomas pues son de los linfocitos también tenemos de médula ósea son un poquito más complicados porque hay que hacer un aspirado y suelen ser más difíciles de cultivar pero también se puede de ahí de líquido apniótico de vellosidades coriónicas y eso nos sirve para el diagnóstico prenatal de patologías como Down o como Turner o 13-18 pero también de piel yo puedo hacer un cultivo de fibroblastos y eso también permitirme estudiar los cromosomas y vienen entonces las técnicas de bandeo una banda es una región específica del cromosoma que se puede distinguir de los segmentos subyacentes ¿por qué? porque unos son oscuros y otros son claros y eso me permite distinguirlos a lo largo de todo el cromosoma por lo regular la técnica que más se utiliza es la resolución de 400 bandas que se establecieron en base al cromosoma 10 y son las que yo puedo distinguir aquí yo puedo tener un cromosoma más compactado en donde apenas se distingue algunas bandas o un cromosoma más alargado en donde pueda distinguirlas muchísimo mejor incluso poder distinguir subbandas el bandeo me permite definir regiones a lo largo de todo el cromosoma dependiendo de si estoy hablando de heterocromatina o de eucromatina y esas bandas me permiten detectar cambios en la estructura incluso poder hablar de posible filogenia y funcionalidad nosotros vamos a tener distintas bandas que me van a teñir o no la eucromatina o la heterocromatina entonces aquellos que me teñen eucromatina pues son las bandas Q, G y R y heterocromatina para ver heterocromatina o distinguir heterocromatina utilizamos la C, DAPI o CMA la más común es las bandas C ahorita las vamos a describir el bandeo Q fue el primero que se describió el primero que se utilizó y se teñía los cromosomas con mostaza de quinacrina que es un fluorocromo entonces ¿qué quiere decir? que si yo le agrego un estímulo va a florecer pero lo voy a ver a través de fluorescencia con luz ultravioleta y entonces las bandas que eran ricas en adenina y timina o sea la eucromatina se ven brillantes y las bandas ricas en CG o heterocromatina se ven menos brillantes ¿ok? y aquí las tenemos ¿sí? no se ven tan claras como las fotos anteriores que les he puesto pero bueno fue la primera técnica y así se ven brillantes o no brillantes esto es un cromosoma 1 las más brillantes aquí están son las heterocromatinas una disculpa y tuve un error y las menos brillantes es la eucromatina esta es otra aquí se ven un poquito más separadas las cromátidas pero al final de cuentas tenemos la distinción entre bandas brillantes y bandas no brillantes la intensidad de la fluorescencia de los cromosomas se desvanece con el tiempo y con la exposición a la luz entonces esto fue un gran problema porque no podías guardar las laminillas y verlas tiempo después porque ya no ya no iban a estar teñidas entonces aunque las pusieras y les agregaras luz ya no ibas a distinguirlas entonces tuvieron que buscar otras técnicas que sí pudieran guardarse ¿y qué hicieron? las bandas G entonces estas bandas se tiñen con GEMSA y tienen un tratamiento especial con tripsina y en el patrón las bandas ricas en AT se ven oscuras que son la heterocromatina y las bandas claras que son las ricas en CG son la eucromatina y este es el bandeo que se utiliza de rutina es el bandeo que normalmente van a utilizar todos los laboratorios por lo menos del lado occidental y se conocen como bandas GTG por GEMSA y tripsina la resolución de las bandas es muchísimo mejor que la de fluorocromos o que las bandas Q y es permanente entonces no importa si pasan 20 años esto no se va a degradar y lo voy a seguir viendo exactamente igual y aquí las bandas oscuras son las más condensadas esto es lo correcto las más condensadas las ricas en adenina y timina la heterocromatina genes poco activos o zonas que incluso carecen de genes replicación tardía y el equivalente a las bandas Q eran las bandas Q brillantes y las claras son las menos condensadas son las ricas en GC la eucromatina con los genes funcionales replicación temprana y son las bandas Q que se ven apagadas ¿de acuerdo? y aquí tenemos una metafase con los cromosomas como nosotros normalmente los veríamos al microscopio entonces es muy característico que el cromosoma 1 sea de los más largos y tenga una banda de eucromatina en el brazo corto que es muy larga este es el brazo corto y es así que la distinguimos entonces este es el cromosoma 1 y si buscamos el otro cromosoma 1 está acá arriba y van a tener que confiar en mí en que así es esto es un cromosoma acrocéntrico aquí están sus satélites esto es otro acrocéntrico acá hay otro estos puntitos son los satélites muy probablemente esto es un cromosoma 14 acá tengo otro que puede ser un 13 o un 15 y así los tenemos que estudiar para que ustedes se los puedan entregar ordenaditos en base a la clasificación de Denver las siguientes bandas son las bandas R donde se utiliza naranja de acridina o se puede utilizar también GEMSA pero aquí los cromosomas son sometidos a calor entonces al someter a varios a cambios de temperatura se van a modificar las bandas y entonces en lugar de tener bandas G voy a tener bandas R que son lo contrario a las bandas G ¿por qué? porque el calor desnaturaliza las proteínas y me deja las regiones ricas en GC en estado como nativo solitas ¿sí? entonces la región con mayor densidad génica ya sabemos que es la rica en GC y entonces en este caso es la que ahora se va a pintar y normalmente no se pintaba ahora sí y los voy a ver al revés lo que en bandas G lo claro era eucromatina aquí la eucromatina se va a ver más oscura y lo que la heterocromatina que en bandas G se veía oscura aquí se va a ver clara ¿de acuerdo? entonces esto es un centrómero que en lugar de verse oscuro como en las bandas G pues se ve clara ¿sí? esta técnica casi no la usamos se utiliza un poquito más en Europa pero es raro que la que la vean entonces deben de saber nada más que existe bandas R es por reversa y es lo contrario a las bandas G eso es todo el otro bandeo importante que este sí puede llegar a utilizarse pues es el bandeo C en donde desnaturalizamos de manera diferencial el DNA y lo que teñimos en esta ocasión pues son las regiones normalmente de heterocromatina por lo tanto las pericentroméricas hay un tratamiento especial para los cromosomas el DNA se desnaturaliza y las bandas C son las que se van a ver más y son las regiones más compactadas si se fijan las bandas C es de centrómeros y es lo que nosotros estamos teñendo aquí ¿lo logran ver? solo los centrómeros en algunos cromosomas como en el cromosoma Y el brazo largo puede pintarse un poquitín porque suele tener mucha heterocromatina realmente aquí podríamos distinguir cuál es el 1 cuál es el 2 cuál es el 3 es más complicado lo que sí puedo distinguir son los acrocéntricos se fijan estos chiquititos de aquí eso sí los puedo ver aquí se ven mis satélites y entonces esto me permite pues contar los cromosomas me permite también diferenciar el cromosoma Y por ejemplo yo con esto podría diagnosticar una trisomía ¿no? sin ningún problema una 21 debería tener solo 4 de estos chiquitines y si tengo 5 entonces es una trisomía aquí tenemos ya ordenaditos entonces aquí está el cromosoma 1 el 2 el 3 con solo teñidos sus entrómeros pero por ejemplo aquí tenemos el Y yo les mencionaba que tiene una zona grande de heterocromatina y entonces esa también se puede pintar esta región del 16 también puede pintarse hay algunos otros cromosomas que suelen tener un poquito más de regiones de heterocromatinas que pueden pintarse pero por lo general me distingue los entrómeros y el Y y tenemos las bandas nor que se tiñen tiñen las regiones noractivas durante el ciclo celular estas regiones son las que se suelen encontrar donde están los satélites muy cerca del entrómero y estas se tiñen con plata entonces las vamos a ver así que me va a permitir ver las bandas nor los cromosomas acrocéntricos nada más 13 14 15 21 y 22 los del grupo D y los del grupo G ¿por qué? porque me tiñen los satélites si los ven aquí y tenemos las técnicas de alta resolución ¿qué es lo que hacen las técnicas de alta resolución? pues me permiten ver más o contar más bandas en los cromosomas ¿cómo logro yo tenerlos de alta resolución? en pro metafase antes de que se llegue al nivel máximo de compactación es cuando yo detengo el ciclo celular y lo tiño ¿para qué? para no tenerlo tan compactado verlo un poquito más estiradito y entonces poder contar más bandas ¿para qué voy a hacer esto? pues si yo quiero detectar una delesión o una inserción más pequeña pues lo tengo que hacer en alta resolución para que lo pueda ver en algunas ocasiones los síndromes de Criduchat o de Wolf que son 4P- y 5P- no los logro ver en un cariotipo convencional entonces tengo que pedir uno de alta resolución que sí me permite ver la delesión aquí volvemos a tener un cariotipo normal en metafase y les voy a poner ejemplos de las distintas resoluciones de los cariotipos esto es un cariotipo de 400 bandas que es por lo general el que nos dan los laboratorios me permite diagnosticarlos me permite verlos me permite contarlos si el citogenetista que lo lea es experimentado pues me va a permitir ver delesiones duplicaciones translocaciones sin ningún problema incluso podemos ver por aquí un 4P- o un 5P- esto es una resolución de 425 bandas muy parecida a la anterior pero se están viendo un poquito más alargados 550 bandas se ven muchísimo más alargados entonces a veces la distinción ya para un ojo que no es experto es un poquito más complicada pero me permite detectar delesiones o inserciones 650 ya veo pura bandita se fijan y ya los chiquititos ya no están tan chiquititos y por lo general hay demás bandas pero estos son los que llegamos nosotros a solicitar esto es en cuanto a la técnica de cariotipo que es la más solicitada de las más accesibles no es tan costosa y me permite hacer un buen abordaje o diagnóstico de las patologías o algunas de las patologías más comunes pero tenemos otras técnicas un poquito más avanzadas o que pueden darme otro tipo de información la primera es la técnica de FISH que es la hibridación fluorescente in situ y entonces yo puedo tener vamos a regresarnos ¿qué hago aquí? pinto los cromosomas con fluorescencia les pongo sonditas de distintos tonos o distintos colores y me va a permitir ver o visualizar los cromosomas yo ya sé que la bandita azul me va a teñir tal parte del cromosoma entonces yo ya sé si está o no está y los puedo ver en cromosomas o incluso los puedo detectar en interfase hay distintas sondas que yo puedo utilizar con el FISH puedo utilizar una sonda para todo un cromosoma entonces pintar todo el cromosoma uno de rojo todo el cromosoma 21 de verde o todo el cromosoma 13 de azul y saber si está o no está puedo pedir FISH para neuploidías comunes que serían las trisomías 13, 18, 21 las alteraciones en X y en Y como TORNER a cada uno de estos cromosomas les doy un color lo realizo y puedo ver si tengo los dos normales o tengo tres o incluso puedo tener que me falte uno como en el caso del TORNER puedo pedir FISH para delecciones y translocaciones específicas puedo pedir FISH para ver los centrómeros ver microdelecciones o microduplicaciones puedo pintar todos los cromosomas incluso ¿cómo lo voy a hacer? pues tengo que insertar una sustancia que se llama fluorocromo o fluoróforo que se va a unir al DNA y en el momento en que yo le aplico luz va a florecer y se va a ver así esto es una célula en interfase y yo solo distingo los dos puntos si se fijan y puedo contar para mí el contar es más que suficiente para decir que aquí no hay ninguna trisomía y que los dos cromosomas que yo busqué supongamos que los verdes son X y los rojos son 21 yo puedo decir que esto es una niña con sus dos 21 normales sin ninguna alteración o puedo esperarme a tener mi metafase y entonces pintar exactamente lo mismo aquí en este caso por ejemplo yo estoy pintando telómeros o pueden ser los telómeros o pueden ser los satélites perdón y esto es un centrómero y yo cuento para saber si hay algún problema o no hay algún problema es un poquito de la técnica en lo que yo tengo que emitir luz para poder ver la fluorescencia y a qué me refiero con la sondita si ustedes recuerdan nosotros ya conocemos todo nuestro genoma por lo menos el 99.9% entonces yo ya sé cuál es la secuencia específica que se va a encontrar en el centrómero del cromosoma 21, 22, 13, 18, X, Y ya sé cuál es la región específica de las lesiones por ejemplo para 5P- o para 4P- y entonces yo diseño una sonda o una porción de DNA que sea complementaria a lo que yo quiero buscar supongamos que esta parte de aquí es una secuencia o es la secuencia del centrómero del cromosoma 21 diseño una sonda que sea complementaria si aquí lo normal es tener una A pues yo voy a ponerle una T tengo una T voy a poner una A y así sucesivamente y al final le agrego esa marca de fluorescencia yo someto a ese cromosoma o a ese DNA a hibridación esto que quiere decir voy a meterle la sonda para que se pegue al DNA y si esto se pega a la hora que yo le agrego luz esto va a prender y por lo tanto voy a emitir una señal si esta región yo no la tengo pues esa sonda no se va a unir a nada y entonces no voy a tener fluorescencia ese es el principio del FISH aquí tengo lo mismo tengo mi doble hélice de DNA por medio de calor voy a romper los puentes de hidrógeno y voy a separar las dos cadenas y la sonda que yo metí si está presente se va a pegar y a la hora de meterle luz va a florecer y es lo que yo voy a ver acá este es otro ejemplo muy parecido aquí tengo mi sonda que yo diseñé este es mi DNA es el DNA que yo quiero marcar o que yo quiero buscar por medio de calor lo desnaturalizo o lo separo y la sonda se une y yo puedo ver los azules verdes rojos o incluso hacer combinaciones entre las sondas para verlos de distintos colores también puede haber sondas que me tiñen los satélites o las regiones de los satélites las secuencias ALU ¿se acuerdan de estas secuencias repetidas por parte de los signs que eran secuencias móviles pequeñas que estaban a lo largo de todos los cromosomas pues aquí también las puedo teñir pintar todo un cromosoma pintar específicamente un brazo en este caso es el brazo corto o una banda específica si yo ya sé que el gen que quiero buscar es el de la región 22Q11.2 pues bueno ahí justamente piño esa zona nada más o incluso también clonas de DNA puedo tener sondas para secuencias repetidas como las secuencias repetidas que se encuentran en los centrómeros o en los telómeros que son normalmente RNA ribosomales o estos elementos como los sign y los line miren aquí estamos teñendo los telómeros aquí estamos teñendo los sign o los line normalmente son los sign que son más pequeñitos aquí tenemos otra vez los telómeros y en este caso los centrómeros y bueno puedo teñir copias de DNA o los productos que yo obtenga por medio de mi PCR puedo obtener brazos completos sondas específicas cromosomas todos los cromosomas completos o incluso genomas completos pero este el CGH lo vamos a ver más adelante y volvemos a tener estas son sondas específicas de una región específica del cromosoma que yo quiero buscar el brazo brazo largo de un cromosoma en específico aquí tenemos otra región una porción específica del cromosoma y cromosomas completos hay sondas que hibridan específicamente consecuencias de los DNA satélites se acuerdan que vimos que también son repetidos que pueden estar cerca del centrómero y son específicas para cada centrómero entonces yo puedo teñir cada centrómero de cada cromosoma de un color en específico porque estas sondas las del DNA satélite van a ser específicas para cada uno de los cromosomas ¿sí? y puedo también tener sondas que hibridan simultáneamente múltiples secuencias o sea que yo quiera medir el centrómero del cromosoma X no impide que yo también le pueda meter una sonda en donde me pinte el brazo o el telómero del telómero de los cromosomas o por ejemplo aquí para detectar una translocación yo puedo meterle una sonda del cromosoma 12 específicamente del brazo largo en la banda 12 digo el brazo corto en la banda 12 y del cromosoma 21 una para el brazo largo del cromosoma 22 en la banda 22 entonces bueno aquí tenemos una dos cromosomas completos tensiones de dos cromosomas completos que por lo largo puede ser el 1 el 2 o el 3 y aquí tenemos por ejemplo en verde el cromosoma 2 y en rojo el cromosoma 5 ¿de acuerdo? y si se fijan lo tenemos tanto en no puedo encontrar el cursor por alguna razón entonces tenemos el cromo lo tenemos en cromosomas y lo tenemos si se fijan en la célula arriba lo tenemos también en interfase y solo vemos esas manchas en rojo y manchas en verde que quiere decir que el DNA está disperso no está compactado pero lo podemos teñir de todas maneras lo podemos contar porque yo ya sé que el verde es el cromosoma 2 y que el rojo es el cromosoma 5 y las secuencias que van a específicamente hibridar zonas o secuencias únicas del DNA como los genes en este caso o en el ejemplo que viene ahí pues vamos a pintar el gen BCR y el gen ABL uno está en el cromosoma 9 y el otro en el 22 pero resulta que cuando están pegados esos dos genes están juntos me dan un tipo de leucemia por lo regular esas ondas tendrían que estar separadas ¿por qué? porque unos son del 9 y otros del 22 y si las veo pegadas pues esto quiere decir que hay una translocación ¿de acuerdo? entonces este es el ejemplo ahí tenemos el ABL en rojo y el BCR en verde separados como deben de ser porque uno es cromosoma 9 y otro es cromosoma 22 y si se fijan abajo están pegados el rojo y el verde están unidos ¿eso qué quiere decir? que hubo una translocación que unió al cromosoma 9 con el cromosoma 22 y eso me habla del diagnóstico de una leucemia mieloide crónica o el cromosoma filadelfia ese es el famoso cromosoma filadelfia otra sonda específica es para el síndrome de Parader-Willi este lo vamos a ver cuando veamos herencia no clásica es un problema de metilación o de impronta pero que se debe en el 80% de los casos a una de lesión en el cromosoma 15 entonces si yo ya sé que es una de lesión en el cromosoma 15 y ya sé que el gen uno de los genes principales es el SNRPN que ustedes ven ahí pues ese es el que tiño o diseño una sonda para ese gen y si se fijan del lado donde está dice de lesión en la flechita blanca pues no tengo esa sonda de SNRPN y si tengo la de PML entonces lo que quiere decir que tengo una de lesión en el cromosoma 15 y eso me confirma el diagnóstico de un síndrome de Prader-Willi aquí tengo otro por ejemplo estoy tiñendo los entrómeros del cromosoma X y aparte estoy tiñendo una región cerca del telómero entonces es una niña que le falta o que tiene una de lesión en XP22.3 aquí esto es una tensión normal las dos onditas y aquí viene el ejemplo de cómo se verían en cromosomas y cómo se verían otra vez en interfase y también tenemos algo que se le conoce como SKY pues que es teñir todos los cromosomas entonces ustedes díganme bueno ahí está señalizado con una flechita cada uno de los cromosomas tiene un color pero si llegan al 22 van a ver que tiene 222 los 222 normales y aparte tiene por ahí un cromosoma además que no sabemos qué es que está teñido de rosa y azul entonces lo rosa es 22 pero dónde está lo azul lo subimos y es 11 ahí tenemos una trisomía 1122 esas alteraciones tan raras que no están descritas como que en ningún lado específicamente suelen deberse a tumores entonces estos son cariotipos o de leucemias o de tumores sólidos que puede tener cualquier tipo de aberración cromosómica igual aquí vemos otro cada cromosoma tiene su color y ahí tenemos unas flechitas en donde el cromosoma 2 vemos que está casi completo pero en la región telomérica tiene una porción azul y luego si nos vamos al cromosoma 4 tenemos el 4 casi completo pero con un adendum ahí rojo que por los colores nosotros podemos sospechar que hay una translocación entre el cromosoma 2 y el 4 que son los que tienen mezclados esos colores y aparte también si nos seguimos las flechitas en el 13 nos falta una porción entonces aparentemente tiene una de lesión del brazo largo del cromosoma 13 estas múltiples alteraciones no sueles encontrarlas en un individuo sano por lo general son encontradas en tumores otro ejemplo de la tinción de los telómeros y aquí vemos esto es realmente un esquema el primero es un patrón normal en donde tenemos dos puntitos de cada color que me indica que hay una hay un genoma diploide en el segundo tenemos un puntito verde de más si yo nada más veo el puntito verde de más solo digo que hay una trisomía pero no sé de qué cromosoma es o trisomía de cuál yo tengo que saber qué pinta cada una de las ondas y en este caso la sonda verde me pinta un cromosoma 12 entonces eso es una trisomía del 12 y en el último circulito pues tengo un solo color rojo yo tampoco ahí no sé qué significa el color rojo pero si ya leo las especificaciones pues me habla de que es está tiñendo el cromosoma 13 o una porción del cromosoma 13 ahí tengo una pérdida específicamente de la región 13 Q14 y aquí volvemos a tener otro esquimita disculpen porque no se ve tan bien pero estamos viendo los cromosomas 21 en rojo y el cromosoma 13 en verde si ustedes cuentan aunque no estamos viendo los cromosomas solo estamos viendo interfaces sí puedo detectar las señales tengo tres señales rojas y dos señales verdes esto es una trisomía 21 no sé si es de un niño o una niña porque no teñí los cromosomas sexuales pero sí puedo distinguir que es un síndrome de Down siempre metemos mínimo dos sondas ¿por qué? porque tenemos que hacer un control yo tengo que meter la sonda de lo que yo estoy sospechando y aparte una sonda del cromosoma que yo supongo que está normal como a lo mejor los cromosomas sexuales para poder corroborar que hice bien mi técnica y este es el ejemplo del cromosoma Filadelfia que ya les había puesto con anterioridad en el cromosoma 9 en el brazo largo tengo el gen ABL y en el 22 muy cerca del centrómero tengo el gen BCR entonces sí estos ambos cromosomas sufren una ruptura y intercambian sus porciones distales un pedacito del 22 se va al 9 y un pedacito del 9 se va al 22 y es en ese en ese pequeñito en donde se van a unir los genes el gen BCR que se quedó del 22 se une al gen ABL que viene de la porción 9 y esa unión me da el cromosoma Filadelfia y es el diagnóstico del leucemia esto es otra esquemita de cómo se ven y cómo se verían en el FISH y bueno esto es cómo se mezclan las ondas de distintos colores para poder tener un painting o un sky con la pintura de todos los cromosomas ok igual son más ejemplos para que podemos utilizar un FISH pero tienen que tener muy en cuenta que para que yo pida un FISH tengo que saber por qué lo estoy pidiendo en un cariotipo yo lo puedo pedir a ver qué encuentro pero un FISH no ¿por qué? porque yo tengo que decir qué sondas quiero específicamente qué es lo que yo quiero ir a pintar entonces si yo estoy sospechando que el niño tiene Prader-Willy pues así tengo que pedirlo una sonda para el cromosoma 15 que es donde está la causa del Prader-Willy o si yo estoy sospechando un 4P- pues es lo mismo tengo que ir a pedir una sonda específicamente para telómeros o regiones subteloméricas del brazo corto del cromosoma 4 o si es un Criduchat o un 5P- pues son sondas subteloméricas para el brazo corto del cromosoma 5 pedir un painting o pedir que me pinten todos los cromosomas para ver si por ahí me encuentro alguna aberración si se puede hacer pero es mucho más costoso entonces un FISH puede ser tan barato como 3 mil 4 mil pesos para buscar o hacer un panel de las cromosomopatías más frecuentes o sea que me pinten el centrómero del 13, 14 perdón 13, 18, 21 pues es relativamente barato pero ya pedir que me pinten todos es bastante caro entonces la cuestión con el FISH es que puede ser muy orientador si sé que es lo que estoy pidiendo aquí es un esquema de cómo se verían los cromosomas en metafase con FISH y cómo se verían en interfase y la última técnica que vamos a ver en cuanto a citogenética se llama CGH o hibridación genómica comparativa es un método que me permite analizar la cantidad y un poco la estructura de los cromosomas haciendo una comparación con una persona sana entonces yo voy a tener DNA normal voy a tener DNA de mi paciente los voy a teñir cada uno con un color y voy a comparar si tienen la misma proporción o no normalmente yo designo si el rojo es el paciente o es el sano y si el verde es el paciente o es el sano y voy a hacer la comparación los voy a hibridar en un en un cromosoma o en una en una laminilla yo voy a poner el DNA normal y obviamente voy a ver quién gana si gana el rojo si gana el verde pues para saber si tengo de más o tengo de menos si se fijan aquí esto es como un chip de computadora seguramente los han visto y veo muchos puntitos ¿por qué? porque yo en cada una de esas cajitas tengo una sonda de DNA que yo ya sé qué significa y por complementariedad voy a ver quién se le pega si se le pegan tanto el del sano como el del enfermo o si solo se pega el del sano o si solo se pega el del enfermo suena un poquito medio complicado y sin poderlos ver o ejemplificárselos en el pizarrón es más difícil pero miren vamos a intentar hacerlo esta es la base de mi laminilla con cada uno de sus pocitos y estas son las sondas de DNA que yo pongo y que ya conozco entonces como yo ya conozco mi genoma humano yo puedo decir que esta sonda que yo estoy poniendo aquí pertenece al cromosoma 1 esta al cromosoma 2 esta al 3 o todas estas juntas si se fijan son iguales todas son del cromosoma 1 y resulta que yo le voy a meter DNA de mi paciente y DNA de un control sano pintado con fluorescencia el de mi paciente va a pintar de rojo y el del sano va a pintar de verde entonces igual por complementariedad estas sonditas o este DNA que yo estoy metiendo tiene que pegarse estas sondas si se pega va a florecer ahora lo que yo tengo que detectar pues es el color no si normalmente si lo que utilizamos es rojo y verde y la mezcla que quiere decir que ambos se pegaron tanto el del paciente como el del sano me va a dar un color amarillo por lo regular si solo se pega el del si tengo un solo un color rojo que quiere decir que el verde del control podríamos hablar que no se pegó o más bien que el DNA de mi paciente fue más fuerte por eso logro ver el rojo y no el amarillo sobresalió eso quiere decir que tengo mayor DNA de mi paciente y eso me podría hablar de una trisomía o de una ganancia en cambio si yo solo detecto color verde del sano y no rojo pues que quiere decir que mi paciente no tiene esa región vamos a ver si con esquemitas lo seguimos ejemplificando aquí por ejemplo tengo DNA tumoral tengo un DNA normal el DNA normal en este caso lo estoy tiñendo de rojo y el DNA tumoral lo estoy tiñendo de verde hago la mezcla aquí yo ya tengo mi plaquita con las secuencias específicas de DNA que yo quiero conocer o saber si están presentes o no pongo esta mezcla de los dos DNAs y me va a pintar de distintos colores si me pinta de amarillo quiere decir que ambos se pegaron si me pinta solo de rojo que es el control el DNA normal quiere decir que esta zona no tiene DNA del paciente o DNA del tumor y por lo tanto es una de lesión en el tumor y si se pinta de verde quiere decir que el verde sobrepasó al rojo y por lo tanto hay mayor cantidad y aquí tengo una ganancia lo mismo vuelve a suceder aquí tenemos las dos ondas con los dos colores y dependiendo de cómo se pinten pues yo voy a saber si hay ganancias o hay pérdidas si está de rojo quiere decir que había más de A que de B si está verde hay más de B que de A y si está amarillo están en cantidades iguales que sería pues que están sanos que no hay ninguna pérdida y ninguna ganancia esto es la genética la hibridación comparativa estoy hibridando uno mal o sea uno sano con el de mi paciente y los voy a comparar voy a comparar cantidades de acuerdo lo mismo viene acá en este caso este es el DNA que voy a analizar este es el DNA control este es rojo este es verde hago mi mezcla y yo puedo hibridar en plaquitas con sondas específicas de DNA que se llaman micromatrices o puedo hibridar directamente en cromosomas de todas maneras por complementariedad igual se va a pegar y voy a leer esa señal o esa fluorescencia que emita entonces igual aquí por ejemplo toda una se va a pegar en los cromosomas y entonces yo lo vería así a lo largo de todo mi cromosoma si se pegaron las dos ondas pues lo voy a tender a ver hacia el centro ¿por qué? porque las dos están unidas pero si solo una se pega en este caso la verde que es el normal hacia acá o la roja hacia acá pues me indica que hay una alteración o tengo menos si yo veo la verde que es la normal quiere decir que no tengo del paciente y si veo rojo que es el del paciente significa que tengo de más entonces yo puedo detectar monosomías o trisomías ¿de acuerdo? y esto es un ejemplo de un CGH en cromosomas esto es en cromosomas no en plaquitas aquí tengo el cromosoma 1 le uní tanto el rojo como el verde y si se fijan las ondas o los colores están casi todos en el centro quiere decir que todos estos cromosomas están normales están normales así se ve un CGH ya casi no se pide porque hay técnicas muchísimo más específicas y estos pocos laboratorios lo hacen pero también me permite detectar pérdidas y ganancias ¿de acuerdo? aquí tenemos otro ejemplo y a veces los mismos que te reportan te marcan ya estos colores en verde y en rojo que te pueden hablar de pérdidas o ganancias si todo este cromosoma X está en verde verde es el del paciente y el rojo es el del control si se fijan todos los demás analicen todo el resto de los cromosomas están normales no tengo ninguna marquita casi todos están en medio ninguna marquita que valga la pena señalar como información de más o de menos hasta que nos vamos a los sexuales en este caso te dicen que tengo una ausencia del Y por así decirlo el control ganó y por eso se ve rojo y que tengo un exceso del X ganó el verde ¿esto sería una normalidad? pues realmente no lo único que me está diciendo es que esta paciente es una mujer por eso no tengo Y y por eso tengo doble X ¿de acuerdo? tengo que saber contra qué lo estoy comparando pero cambio acá esta es una interpretación de un tumor aquí tengo una ganancia en el 1 en el 7 una pérdida en el 9 una pérdida en el 11 una pérdida en el 16 entonces estas múltiples alteraciones más bien solo se pueden dar en un tumor el CGH me permite en cromosomas me permite detectar pérdidas o ganancias ubicando el cromosoma específico en donde perdí ¿ok? y con esto terminamos las técnicas de citogenética y los cromosomas y ahora en las siguientes clases lo que vamos a ver son las alteraciones estructurales y numéricas de los cromosomas en las siguientes clases en las siguientes clases ¡Escogedis! ¡Escogedis!